Hola, soy Chanelle y voy a jugar a salseo picante. Oh my god. Oh, ¿qué es esa pregunta? Pues... ¿Estalquea a la gente en redes sociales? Sí. ¿Un perfil falso? No. ¿Lo he tenido? Sí. ¿Voy a comerme un dorito porque tengo hambre? También. Next question. ¿Me he llegado a cansar de slow-mo? No. ¿Ha habido momentos que he estado hasta arriba de ensayarla el mismo día? Sí. Voy a comer porque esta pregunta me parece muy mal. Me parece fatal. Entonces... Venga, sí, mirad. Esta aquí. Ay, Dios, esta tiene una pinta fatal, ¿eh? Escúchame, esto es sólido. Es que ni se deshace. Ay, papa. ¿Esto está malísimo? Ah, no, está bueno. ¿Esto está suave? ¿Tiene que picar todos? Ay, mira, no lo estáis viendo, pero las dos chicas que están detrás me han hecho... So, este no pico. Creo que loca nos está petando porque... Todas nos hemos sentido... Como dice la canción en algún momento de nuestra vida. ¿Qué? Venga, me voy. Chao. Vale. Espera. Voy a comer. No voy a contestar a esa pregunta porque es demasiado personal. Pero si contestar ya estoy contestando, así que... No empiecen a toquear en redes sociales que yo les bicheo después. Ahí está, venga. Por favor, que no pica. No pica. Con Emilia. Con Shakira. Con... Gloria Estefan. Y esta que voy a decir no se puede, pero esto es un juego, así que lo voy a decir. Con Selena Quintanilla. Me hubiera encantado. Cut. Sí. Hace poco. O sea, quien me conoce sabe que me encanta comer. Por ende, me encanta esta prueba. Mi hermana vino conmigo. Y tenemos ganas de un cocido porque ya hace frío. Y todos los sitios estaban llenos. Y aproveché que tengo Instagram con bastante alcance y puse una historia diciendo, necesito comer cocido. Por favor, díganme sitios. Se me llenó el DM, las solicitudes, todo lleno de sitios. Y al final llamamos a mi nombre, claro, en plan, hola, mira, no, porque queremos ir a comer. Entonces, nos insieron un huequito y nos trataron muy bien. Y comimos. Riquísimo. Love on top. De Billions. Honey, honey. I can see the stars all the way from here. Can you see the glow? I'm going no pain. Hasta ahí. Es que cuando dices cosas con mucho tiempo de embargen, te sentencias tú misma. Entonces, prefiero no contestar. Y voy a comer. Que a eso me ha pedido. A jugar. Vale, esta. Escúchame. Esto no pica nada. Hay muchas cosas que no puedo contar. Mis labios están sellados. Soy muy leal en ese sentido. Hay cosas buenas. Hay cosas muy malas. Hay cosas divertidas. Hay locuras. Y hay salseos picantes. Es la última. Y voy a comer, así que no puedo contestarles. Voy a hacer un mix de todas. A ver si así me pica algo. Tenemos esta por acá. Unida con esta. Y esto también. Y piqui. Y piqui. Guilty pleasure. Mezclar comida. Chicas, chicos, chiqués. Hasta aquí el juego de hoy. Salseo picante. O no tan picante. No. Subtítulos. Me lo he pasado genial. Espero que vosotras también. Y nos vemos en la próxima. Gracias, que es muy bonita. Mua.